que está trayendo también mucha tela para cortar. Víctor Bazán, sí, Omar. Sí, decía, como para introducir un poquito, ¿no? Ayer en la Cámara de Diputados se obtuvo dictamen para las modificaciones a la ley de alquileres, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que queríamos consultar, hablar con Víctor Bazán. Hola, Víctor, ¿cómo está? Los saluda Jorge Apleira, Omar, la entrada. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace, Víctor, de esta que se trató ayer en la Cámara de Diputados, que bueno, ya tiene dictamen, que va a ser tratado en el recinto? Desde su punto de vista, ¿esto es beneficioso? ¿Es lo que esperaban? ¿Cómo lo analizan? Por un lado, tenés el Frente Todos, que sigue manteniendo el primer dictamen mayoría, que sigue manteniendo los principales derechos conquistados por los inquilinos, como son los aumentos anuales y los contratos por tres años, incluyendo ahí beneficios para los propietarios que decidan poner los muebles en alquiler, y creo que eso mejoraría un poco la oferta, ya que está retrasado un poco. Y por el otro lado, bueno, eso lo esperábamos, sabemos que el Frente Cambiemos insiste en darle mayor rentabilidad a los propietarios y mayores derechos a las inmobiliarias. lo que eso indicó de que parte del Frente de Camaño se haya unido en el pedido del segundo dictamen, que insiste en que los inquilinos ahora tengan que pagar los alquileres, la autorización de los alquileres cada tres meses, que disminuyan la cantidad de años de contrato de alquiler, que eso sería un año más de comisión inmobiliaria. Bueno, eliminarle en síntesis, eliminar derechos a los inquilinos, que es lo que propone Cambiemos, y darle mayor rentabilidad. Nosotros lo vemos como si darle más derechos a los que más tienen, va a garantizar el acceso a la vivienda a los más pobres, ¿no? Lo vemos de esa manera. ¿No estamos de acuerdo, Víctor, entonces, con esto? No, ¿cómo podemos estar de acuerdo con un frente de Cambiemos que viene con una postura de darle mayor rentabilidad a un mercado inmobiliario que cotiza las viviendas en dólares, que es especulador ante una nueva ley de alquileres que decide no poner las viviendas en alquiler porque no le convence la ley actual, como si fuera poco aumentar anualmente un 54% a los alquileres? La verdad que no lo veo lógico porque sabemos que lo que pretenden es aumentar aún más, y es una locura teniendo en cuenta que los salarios no se ajustan nunca sobre la inflación, y hacer este tipo de postura haría que los inquilinos le sigan pasando peor de la que le están pasando. ¿Qué hubiese sido lo más justo entonces, Víctor? Que el Estado se haga presente con la ley actual que tenemos. Hoy tenemos una ley actual que el Estado en casi ningún momento trató de defender. La dejó circular, la dejó circular, nadie le hizo caso a la ley de alquileres, no tenemos un lugar donde puedan defender los derechos conquistados. Entonces el mercado inmobiliario avanzó sobre esta postura que no servía la ley para que hoy volvamos a entrar en el debate para que los inquilinos vuelvan a estar en tores condiciones. Yo creo que lo que podría haber pasado es que por lo menos dejen un poco de tiempo de transcribir una ley de alquileres que es nueva, que es mirada en toda Latinoamérica como una de las mejores leyes que hay, y en Argentina supuestamente no funciona, pero el porqué del no funcionamiento es porque quieren tener mayor rentabilidad cuando los salteados, la verdad que hoy nos está ocupando más del 50% de los ingresos solo destinados al pago de la alquiler. ¿Van a seguir pidiendo algunos cambios después de esto, Víctor? Mirá, nosotros tenemos que esperar ahora qué es lo que suceda en el Cámara de Diputados. La verdad que tienen mayoría a ellos. Seguramente va a salir el dictamen en minoría a favor del Frente Cambiemos, y después veremos en el Senado si manda a las asociaciones de inquilinos, como fue la otra vez en la Cámara de Diputados, a exponer nuestros derechos y después ver qué es lo que sucedió en la Cámara de Senadores. Creemos que en la Cámara de Senadores lo podemos frenar y dar un tiempo prudente para ver qué pasa si hay un cambio de gobierno en la que viene. Perfecto. Bueno, Víctor, entonces habrá que ver qué pasa, qué sucede, pero esto, desde su punto de vista, no es lo que más hubiera convenido para los inquilinos, ¿no? Yo le preguntaría a cualquier inquilino y yo le pregunto a usted también. Es bueno que le aumenten a los inquilinos cada tres meses sin ningún tipo de tope bajo una inflación que es abrumadora y siempre por encima de esa inflación. Yo creo que cualquier persona siendo inquilino no me lo puede contestar y me puede decir que no. Que los aumentos anuales se ha tomado por aumentos anuales porque los aumentos de salarios también son anuales. Por eso se ha tomado la decisión. Pero ahora si le quieran aumentar cada tres meses y bajo ningún índice lo que va a provocar es que hoy que se ocupa el 50% de los ingresos del salario va a ocuparte el 70% en el primer año, el 80% en el segundo y por más que haya o no haya inflación los aumentos van a ser insostenibles igual. Sí. Es que al mercado no le interesa. Comenzamos que al mercado no le interesa si vos ganás poco o ganás mucho. Lo que le interesa es tener mayor rentabilidad. Esto es así. Y el Estado debe estar para garantizar eso, para garantizar el acceso a la vivienda, para que el propietario siga valuando su vida en dólares y después haga el discloso y el valor dedicado al locativo cuando el salario está en dólares y está en pesos. Cuando la construcción ya está en pesos no está en dólares, pero la evaluación fiscal la hace la evaluación final que se sumó de los dólares. También tenés un grave problema con la dolar expresión y con una inflación que es insostenible por el gobierno. Entonces, ante ese mix y esa locura de que deben hacer lo que quieren plantear estos aumentos, vamos a tener alquileres mucho más elevados de los que tenemos ahora. Y tampoco le va a interesar al propietario alquilerlo porque tienen su vivienda dolarizada. Entonces, ahí está el grave problema que tenemos en la Argentina y con respecto a la de Kler. Es algo muy profundo, no solo del análisis de si aumentamos o no aumentamos, sino tenemos que hacer análisis y dejamos más gente o menos gente en la calle sin posibilidad de acceso a la vivienda. Bueno, Víctor, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir, obviamente, con todo esto. Nos vamos a seguir convocando para que vayamos hablando de esta temática para ver qué es lo que en definitiva se sanciona, ¿no? Bueno, tenemos sus órdenes y cuando ustedes lo dispongan con ustedes. Perfecto. Gracias a Víctor por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes que tengan un presente día. Sí, yo creo que a la hora de hacer los análisis de las leyes tiene que estar de un lado y del otro.